Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Básquetboleros, el programa donde hablamos de NBA, Liga Mexicana, Liga Europea y lo mejor de la actualidad del deporte ráfaga. Acompáñanos en este nuevo episodio. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Básquetboleros, este décimo episodio en el que vamos a platicar un poquito de cómo han sido estos últimos juegos, cuatro juegos ya de estas finales de la NBA, previo al juego de mañana, el quinto juego con el que los Lakers podrían terminar ya esa sequía de 10 años, ¿no? Y pues, ¿quién más para poder analizar esto que el coach? Coach Giovanni Lara. ¿Cómo está coach? Un placer tenerlo otra vez en este programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Noches ya. Noches ya, tardes en la tarde, ¿no? Ahorita ya es de noche. Coach, pues, si quiere vamos a empezar desmenuzando, como diría el libro, capítulo, capítulo, juego, juego, ¿no? ¿Le parece? Me parece muy bien. Pues, entonces, comenzamos con el juego uno, que ya tiene una semana que comenzaron estas finales, ¿no? Desde aquel lejano, todavía respiro que pudiera haber tenido Miami o Lakers, finalmente comenzó esto y comenzó con una victoria del cuadro angelino, ¿no? Sí, creo que fue un juego muy interesante porque ahí pudimos ver bien los ajustes. Yo había dicho desde nuestra previa de la semana pasada que los match-ups defensivos iban a ser la gran diferencia para los Lakers y para el Miami Heat. Y este juego uno fue como se prevía un poco. Miami jugando zona como empezó, como terminó la serie anterior contra Boston y les afectó mucho. Creo que ese juego uno, Lakers pudo trabajar mejor la zona. Anthony Davis funcionó excelentemente. LeBron James pudo jugar libremente, no tuvo ninguna presión defensiva. Y creo que el juego de Lakers se desarrolló un poco más. Ahora, ese juego uno también fue impresionante porque todo le salió bien a Lakers, ¿no? Tanto en tiros de campo como en tiros de tres, les fue muy bien y fue por eso que Lakers se vio superior a Miami Heat en ese juego uno, que terminó, que nunca hubo una oportunidad. Yo realmente en ese juego uno no vi ningún problema para Lakers. Creo que también fue un juego en el que Miami, con sus novatos y con jugadores que no han estado presentes en unas finales, estaban tratando de adaptarse, ¿no? Claro, ese no es el ejemplo de André Guadala, que ya tiene años participando en finales y creo que si hay alguien listo para defender y neutralizar a LeBron James, su nombre es André Guadala. Pero creo que el novato Tyler Hero no entendía todavía que no era un juego que se jugaba como si fuera un partido de playoff normal o temporada regular. Ya estaba en las finales, ya era diferente, ya la carga, a pesar de que no había aficionados, se sentía diferente. Pues creo que Tyler Hero siempre ha jugado con una confianza muy buena. Creo que Tyler Hero no ha tenido su mejor serie en todos los juegos que van. A mí, en mi particular punto de vista, a veces Tyler Hero afecta más de lo que está ayudando. Pero siempre es bueno saber que Tyler Hero, aunque está teniendo una muy mala noche tirando de campo, puede reaccionar y hacer una jugada. Pero regresando un poco a ese juego uno, creo que ahí vimos eso. Vemos la zona de Miami que no estaba funcionando, Lakers estaba funcionando muy bien y todo le salió muy bien a Lakers en ese primer juego. Todo, todo, todo funcionó. Entonces creo que ese primer juego sin duda fue algo fácil, entre comillas, para Lakers, que hubo un tiempo en que estuvieron parejos, pero Lakers funcionó muy bien. Y ahí es donde se vienen las lesiones de Bama de Bayo y también la lesión de Goran Dragic, que ahí es donde ya no estaban al 100% y ahí le afectó mucho en el estado anímico también a Miami. Y creo que el coach Eriks Polstra no supo acoplarse rápido al partido y continuó con esas zonas que yo creo que le afectó mucho a Miami. Claro, porque si recordamos, Goran Dragic en los playoffs se convirtió en su máximo anotador, fue el más constante. Y digo, al final del día, creo que es una posición en ocasiones difíciles de cubrir, sobre todo con la visión que tiene y que te brinde a Goran Dragic del juego, ¿no? Le puede quitar esa responsabilidad de llevar el balón a Jimmy Butler para que pueda cumplir con otros roles y de igual forma a novatos como Tyler Hero o Duncan Robinson, quitarles esa responsabilidad para únicamente estar abiertos al tiro y cumplir con esa posición, ¿no? Y de Bama, de Bayo, pues, ¿qué te digo, no? Al final del día creo que era el guardián del perímetro para Miami. Pues sí, o sea, le afecta mucho la ausencia de Goran Dragic a Miami Heat porque Jimmy Butler, y lo analizaremos en los siguientes partidos, en el juego 2, 3, 4, Jimmy Butler necesita de repente ese segundo jugador que le pueda ayudar ofensivamente a Miami, y que pueda tener un poco más de dinámica, que Bama, de Bayo, no le puede dar por la presencia defensiva que tiene dentro de la pintura Lakers. Entonces, creo que la conclusión que podríamos sacar de este juego 1 es que perdió mucho más Miami, más de lo que pudo aprender porque perdió dos piezas importantes que le iban a afectar un poco más la serie, y que Lakers jugó un juego que todo le salió bien. Bien, que si lo analizamos, Lakers no había estado jugando, no le habían salido esa ofensiva durante todas las series, particularmente sus tiros de 3. Lakers no es el mejor equipo tirando de 3, y ese día cayó todo, y ese día fue que por eso se pudieron despegar un poco más. Claro que sí, y creo que el juego 2 se cuece con las mismas habas, igual vemos unos Lakers conectados en ocasiones, creo que uno de los problemas de Lakers es que pueden tener una ventaja muy amplia, y en 5 minutos dejarlo todo, sobre todo contra un equipo como Miami, que lo hemos comentado en otros episodios, por corazón y por garra, en 5 minutos te dan la vuelta en el juego. Sí, creo que ese juego 2 fue un rezago un poco todavía del juego 1, todavía Miami jugando zona, todavía Miami anímicamente no siendo Miami, y Lakers pudo separarse con una gran cantidad de puntos, y después se vino los Lakers que hemos visto antes durante estos playoffs. Tiene esos baches defensivos, tiene esos baches, cuando entra sobre todo esa segunda unidad, cuando no vienen conectadas con Kuzma, Caruso, Rondo, Morris, cuando no viene conectado, Lakers tiene esos baches defensivos que casi se complicó un juego que tenía ganado en el segundo cuarto, entonces creo que ahí sí afectó mucho los Lakers, y ahí ya se empezaba a ver un poco de que Miami podía responderle al 2x2 a Lakers, sin importar las bajas sensibles que habían tenido. Eso te quería mencionar, recordando que Miami ya sufría de las bajas de Bama, de Bayo, y de Goran Dragic, y que no se sabía todavía el estado de Jimmy Butler, que igual en el juego 1 se dobló el tobillo, tuvo que salir unos instantes, volvió a jugar, pero que era posible que sí pudiera haber tenido una lesión, o algo que le impidiera rendir el máximo en este juego 2. También creo que a partir de este juego comienzan las críticas duras por parte de la afición hacia Kyle Kuzma, que fue uno de los señalados al final del día por la cantidad de triples fallados y malas decisiones ofensivamente, porque defensivamente creo que Kyle Kuzma está cumpliendo con un rol, y está apoyando al final del día al equipo con eso, que al final del día es lo que a Lakers lo tienen en las finales a mi parecer. Completamente injustificada esa crítica de la afición a Kyle Kuzma, incluso salió esa noticia que había una petición de que no le dieran un anillo a Kyle Kuzma si ganaban los Lakers, es una completamente tontería. Kyle Kuzma está cumpliendo con el rol, es un jugador de recambio, que trae frescura a los Lakers, está tirando muy bien en tiros de 3 de campo, ha mejorado mucho en su defensiva aquí en la burbuja, y lo ha hecho muy bien. Creo que Kyle Kuzma es un referente importante en esa segunda unidad de Lakers, que sí, no es la más constante, pero creo que Kyle Kuzma es de los que mejor se ha desempeñado. Defensivamente hablando, aporta bastante, no lo se pudo ver muy bien en ese juego 3, que ahorita analizaremos, pero el nivel a Kyle Kuzma le falta esa experiencia dentro de Playoffs, son sus primeros Playoffs, no debemos de olvidarlo también, y sí, ha cometido errores, pero también ha aportado mucho al lado ofensivo, que tiene que mejorar, pero es algo que Kyle Kuzma siempre ha tenido, es algo que Kuzma no es que haya salido ahorita en las finales, es uno de los errores que Kuzma, que sin duda o duda, ha mejorado poco a poco durante las temporadas, y para mí sí es un referente importante para los Lakers, sí se dan las circunstancias para que ganen. Kyle Kuzma es importante en la rotación de los Lakers. Creo que, digo, si la gente está pidiendo que a Kuzma no se le dé un anillo, yo antes pediría que a Kyle Kuzma no le dieran el anillo que a Kuzma. Que bueno, Kyle Kuzma. Lo he mencionado abiertamente, sí, los últimos dos juegos han sido pieza importante, pero que no me digan los Playoffs, el resto de los Playoffs, que era Caldwell Pope. Todavía durante la temporada regular, a mi parecer, lo consideraba un lastre para Lakers, creo que pudimos haber conseguido algo por esa carta, pero bueno, al final del día, en los últimos dos juegos que han pasado, el tercer y cuarto juego ha podido hacer algo diferente, ¿no? A mi parecer, en el primer y segundo juego, no se le veía todavía que fuera, pues, un gran apoyo, ¿no? Pero si la gente pide que no haya anillo para Kyle Kuzma, yo lo pido para Caldwell Pope. Pues bueno, Caldwell Pope es un jugador de rol completamente, y es un jugador de defensa y triples. Creo que desempeña su rol dentro del equipo, sobre todo en el lado defensivo, creo que le aporta mucho a los Lakers. En el lado ofensivo ha dejado mucho que desear, antes de este último juego, antes del juego cuatro que pudimos ver, que Caldwell Pope fue pieza fundamental para que los Lakers pudieran sacar la victoria a este último juego. Pero sí, sin duda alguna, Caldwell Pope tiene que meterse más a la ofensiva, tiene que empezar a meter esos tiros triples abiertos que tiene, para que pueda responder un poco más. Frank Vogel confía mucho en él, lo utiliza mucho. ¿Por qué? Porque es un jugador que aporta a la defensiva. Pero sí ha dejado mucho que desear en el lado ofensivo, durante estos playoffs y durante lo que va de la burbuja. Claro, digo, no se le quita este mérito que tiene en estos últimos juegos, sobre todo en el cuarto juego, en el que se le veía haciendo de todo. Y como dices, al final del día, lo que cuenta es la confianza que te da tu entrenador, en este caso Frank Vogel, y no lo que los aficionados de este lado de la pantalla podemos decir, al final del día. Y sí, creo que, como mencionas, el tercer juego fue la clara definición del bache que pudieran vivir los Lakers en determinados momentos, y cómo Miami, de un momento para otro, puede sacar el partido. Más que el bache defensivo que tuvo los Lakers, creo que ese juego tiene todo el mérito Jimmy Butler y el Miami Heat. Con todas esas bajas, Jimmy Butler tuvo que hacer algo espectacular para poder obtener una victoria frente a los Lakers. Y creo que todo el mérito lo tiene Jimmy Butler. Un triple doble con 40 puntos en una final, no cualquiera lo había logrado. Y creo que ahí también se pudo ver, los Lakers pudieron reflexionar, porque LeBron no lo pudo parar, Kuzma no lo pudo parar. No importa quién le pusieras en ese juego, no pudo parar a Jimmy Butler. Anthony Davis se metió desde muy temprano en ese tercer juego en problemas de fowles, que fue lo que le afectó mucho al ritmo de los Lakers, tanto ofensivo y defensivamente. LeBron James tuvo que jugar más minutos de los que estaba acostumbrado, y eso también fue lo que le afectó al equipo. Además de esa inconsistencia en el juego perimetral que ha tenido los Lakers en estos últimos juegos, con Danny Green y Caldwell Pop que hemos mencionado, pero también la banca no estuvo aportando lo que normalmente le aportaban los Lakers en ese juego 3. Entonces fue donde Miami pudo aprovechar con una garra defensiva, fue una clínica defensiva. Yo vi una clínica defensiva en ese juego 3. Eric Spolstra entendió que la zona no estaba funcionando contra los Lakers, jugó al uno contra uno, tuvo mejores matchups defensivos, decidió por su defensa personal que jugaran hombre a hombre y le funcionó. A los Lakers les costó mucho trabajo encontrar un ritmo ofensivo y en la defensiva, que es su mejor ataque para los Lakers. Los Lakers son letales en el rompimiento. No los dejaron hacer eso. Y Jimmy Butler demostró porque es uno de los mejores jugadores en la liga hoy en día. Claro, en eso estoy de acuerdo. Creo que 40 puntos suenan sencillos. Ahora sí que cualquier mortal lo dice y suena bonito, pero 40 puntos en unas finales teniendo a LeBron James y a Anthony Davis en frente siendo el mejor defensivo de la temporada, creo que es un mérito muy grande, sobre todo históricamente con quienes se codean en esa lista. Creo que únicamente son cuatro jugadores, incluyéndolo, los que han podido lograrlo. Y digo, le queda todavía un aire a Jimmy Butler. En el cuarto juego todavía lo vimos ya neutralizado. En algunas ocasiones tú y yo lo hemos comentado que la estrategia de Frank Vogel fue estupenda en este cuarto juego para poder neutralizarlo tanto a él como a Bama de Bayo ya de regreso. Sí, todo el mérito que tiene Frank Vogel es una excelente mente defensiva. Creo que hizo Frank Vogel los ajustes necesarios para ese tercer juego. de ese tercer juego a este cuarto juego y lo hizo de una manera espectacular. Hizo los cambios para que Anthony Davis fuera el que defendiera a Jimmy Butler y eso fue lo que provocó que viniendo de un juego de 40 puntos, encestara a 20, que bueno, al final tienes que darle ciertas armas. A ese nivel no puedes frenar que un jugador meta tantos puntos como lo es Jimmy Butler, pero cambió su sistema defensivo. Frank Vogel lo hizo muy bien, dejando que cuando Jimmy Butler tomara ese pick and roll no hubiera cambios para que Anthony Davis se quedara defendiéndolo. Incluso el poco respeto que le tuvo Anthony Davis al tiro de tres de Jimmy Butler que pasaba por abajo todas las pantallas y pasaba muy, muy abajo y le resultó a los Lakers en este juego 4 que se queda esa sensación de que en cualquier momento Miami en el juego 4 podría haber reaccionado a llevarse el encuentro. Un juego muy parejo. Fue una gran exhibición de básquetbol. Fue un partidazo para mi gusto. Disfruté mucho ver este juego 4. Me recordó mucho a un básquetbol de los noventas. Un básquetbol muy físico, muy defensivo. Incluso vimos en el básquetbol moderno, no lo vemos tan seguido, una mitad de menos de 50 puntos por equipo, que ningún equipo llegara a 50 puntos. Y me gustó mucho ese desempeño y la estrategia defensiva que mostró tanto Eric Spostra como Frank Bogle fue la diferencia. Ganó la defensiva de los Lakers, lo hicieron muy bien, no tuvieron esos baches y pudieron sacar el juego con un Anthony Davis y LeBron James que no funcionaron muy bien en la primera mitad, en la segunda mitad empezaron a funcionar mejor. LeBron James se metió más en el juego. También Anthony Davis que acabó sepultando al Miami Heat con un triple en los últimos momentos para tener esa separación en el marcador. Que bueno, los Lakers van 55-0 siempre que acaban ganando el tercer cuarto. Creo que es algo que no pudo controlar Miami Heat. El cuarto cuarto le salió bien. Rayón Rondo aporta mucho a los Lakers en esos últimos momentos. No anotó más que dos puntos, pero el nivel defensivo que muestra Rayón Rondo y las buenas decisiones que toma la ofensiva son la gran diferencia. Y por ahí un par de canastas del dicho Cal Kuzma y Calo El Pop que también aportaron grandes puntos. En este juego cuatro los Lakers pudieron recuperar a su banca y aportaron estos jugadores viniendo desde la banca puntos suficientes para sacar el juego y ganarle en el juego de rotaciones a Miami. Creo que aún así Lakers ha sufrido mucho para obtener estas victorias que ha tenido que en papel podría haberse dicho que podrían haber ganado más fácil, pero le costó mucho este juego cuatro. Creo que la estrategia de Frank Vogel funcionó y veremos cómo va este juego cinco que despierta muchas cosas, muchas dudas y veremos qué pasa. Sí, y que ya en ocasiones desde que comenzaban incluso estos play-offs pues nadie daba un peso por Miami, ¿no? Al final del día todos creían que ronda a ronda Miami sí iba a quedar en el camino y pues por algo Miami está ya en estas finales, ¿no? Al final del día no creo que sea un equipo que debamos todavía dar por muerto, pero sí creo que hay unos Lakers con muchos argumentos con los cuales poder ser campeones ya en este quinto juego y por qué no darle el MVP de las finales a Anthony Davis. Pues yo creo que por encima para el MVP de Anthony Davis y llegar a acabar la serie en este juego cinco, el MVP se lo tienen que dar a LeBron James. Lo que aporta LeBron James a este equipo es espectacular. Yo creo que Anthony Davis ha tenido un par de juegos inconsistente en el lado ofensivo. Creo que Lakers funciona mejor cuando LeBron James empieza a aportar y empieza a dar de más. Está casi promediando triple doble durante estas finales. Entonces creo que si se llegara con los Lakers a acabar la serie, LeBron James tendría que ser el MVP. Pero nos estamos adelantando. Todavía este Miami tiene muchos argumentos para alargar todavía la serie. Creo que Bama de Bayo va a venir un poco más en ritmo. Los match-ups defensivos van a ser la clave. Esta serie y este campeonato, el que muestre mejor ofensiva, va a ser los que caben campeones. Entonces creo que va a ser algo muy bueno y un juego cinco que va a dar mucho espectáculo, sin duda alguna. Y los Lakers, algo un poco de suerte por ahí, van a entrar al juego cinco con su uniforme que diseñó Kobe Bryant. No han perdido, van 5-0 utilizando ese uniforme. Que bueno, al final esas estadísticas no cuentan en un juego tan importante como lo puede ser unas finales juego cinco de la NBA. Claro, pero de todas maneras creo que también va a jugar mucho ahí el aspecto anímico. El traer ese uniforme y decir, ¿sabes qué? Creo que durante todos estos play-offs, todo el conjunto de Lakers, J.R. Smith, lo vimos sintiendo a Kobe dentro del juego. El mismo LeBron, ¿no? Ha traído en conferencia de prensa esta frase de Kobe en el 2008-2010 de The job is not done, ¿no? Y creo que ese sentido, digo, hacia nosotros como aficionados nos pone todavía la piel chinita. Imagínate al jugador que está ahí en la cancha, el mismo Frank Vogel con la misma frase. Creo que la meta es clara, el objetivo es claro y a quién va dedicado es clarísimo, ¿no? Creo que el Lakers está buscando en este partido cerrarlo, en este partido terminarlo y tener el trabajo resuelto. Sí, yo creo que el Lakers está una victoria más de ser campeones. Creo que tiene que consolidarse, tiene que mantener ese orden defensivo durante todos los cuatro cuartos. cuatro cuartos, perdón. Tiene que estar muy bien concentrado, no puede tener esos baches defensivos que hemos mencionado y creo que, como tú dices, también Lakers en el estado anímico viene muy bien enrachado con esta última victoria. Tiene argumentos para que este juego 5 sea el último de la serie, pero no podemos descartar a Miami. Yo pienso que Erick Spolstra todavía tiene ahí algo preparado defensivamente para los Lakers. No va a ser un juego fácil. Sin duda los que vamos a disfrutar somos nosotros porque se viene un gran juego. Pues sí, ahora sí que mañana se va a aventar la suerte, mañana se va a aventar la moneda y vamos a ver ahora sí que de qué lado más calaiguana. Y también quiero que hoy tengamos un espacio en el programa para recordar un poquito que ya también ya hay campeona de la WNBA y también fue un juego que se vivió ahora sí que hasta sus últimas consecuencias porque muchas veces no le damos como esa importancia, sobre todo al básquetbol femenil. Creo que de parte de FIBA también esta importancia está viniendo muy clara, ya definiendo la ciudad en Francia y en Valencia para el próximo campeonato europeo y creo que esto va a ser muy, muy importante. Sí, definitivamente creo que es muy importante que puedan seguir esta difusión del básquetbol femenil. Creo que los que no han visto y no piensen que el básquetbol femenil vaya a tener un muy buen nivel están muy equivocados. La WNBA es un gran espectáculo para ver, creo que siempre ha dado muchas muy buenas jugadoras y esta final fue muy buena. Vimos a un Seattle Storm dominante desde el principio. Se enfrentaron a las Vegas Aces que traían a la MVP de la temporada en AJ Wilson, pero Breanna Stewart y Sue Bird demostraron por qué son las mejores jugadoras actualmente en la WNBA. Sin duda alguna, el nivel de juego, si nunca lo han visto jugar a Breanna Stewart, por favor, se están perdiendo de una de las mejores jugadoras de básquetbol del planeta, incluyendo hombres. Es un gran deleite verla jugar. Es una 4-5 que puede jugar, salir en el perímetro, juega muy bien, tiene un buen ataque hacia la pintura, tiene un buen juego perimetral. Sin duda alguna, era la mejor jugadora durante las finales, que ganó la MVP de las finales. Y Sue Bird, ¿qué te puedo decir? Sue Bird es una de las jugadoras veteranas, ha sido ex-MVP, es para mi gusto la mejor movedora femenina actualmente en el mundo. Que hizo historia en este momento teniendo su cuarto título de liga. Es una de las únicas mujeres que han podido ser campeones en cuatro ocasiones. Y con el Seattle Storm, todas sus temporadas con el Seattle Storm, que Seattle Storm ahorita ya es toda una dinastía dentro de la WNBA, consiguiendo estos títulos en tan poco tiempo. Y nada más para que se den una idea, cuando le preguntaron a Breonna Stewart qué se sentía tener a Sue Bird dentro del equipo. Y ella misma se comparó con estas dos grandes figuras. Solo es tenernos a nosotros dos en un equipo, es como si tuvieras a Tom Brady y a Patrick Mahomes en el mismo equipo. Entonces, eso habla de el nivel de jugadoras que son las dos, el nivel de confianza, la gran amistad que tienen. y Seattle Storm está muy enfilado a seguir con esta dinastía. Sue Bird todavía le queda algo de tanque, ya es una veterana, ya no le quedan muchas temporadas más jugando, pero definitivamente ahorita está haciéndolo a un nivel impresionante. Dense la vuelta, vean básquetbol de mujeres que en verdad es espectacular. Nada, también para que se den una idea, John Wooden, uno de los entrenadores más ganadores en la historia de la W, digo, de la NCAA, sus últimos años de vida disfrutaba mucho ver básquetbol de mujeres. Es un básquetbol increíble de ver, de analizar, y qué bueno que estemos hablando más de él y esperemos que podamos seguir hablando mucho más de él en estas plataformas. Pues, Coach, yo creo que más adelante vamos a poder estar hablando ya del campeonato europeo, ya que de inicio ya con FIBA habiéndolo aprobado, y creo que hasta aquí hemos llegado en el episodio del día de hoy. Coach, ¿nos puede recordar cuáles son sus redes sociales? Sí, claro que sí, pueden seguirme en Instagram como Coach Giovanni con J, me pueden encontrar y también con gusto ahí estaré contestando mensajes y me mandan. Y a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Moreno Days y no lo olviden amigos, suscríbanse, vayan a escucharnos en nuestros otros episodios en Spotify, en Apple Podcast, en SoundCloud y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, Coach. Hasta luego, buenas noches. Hasta aquí llega el programa de esta semana de Básquetboleros. No olvides suscribirte activar tus notificaciones y nos vemos la próxima semana con nuevas noticias y sobre todo con la mejor actitud. Hasta la próxima amigos.